Ehh, muy buenas a todos camaradas, estamos aquí en un nuevo episodio de Cazadores de Cabeza Al parecer me hice amigo de Federico y... ¡Ah! ¡Mi riñón! Ehh... Ehh, atacó agresivamente a Jason, nuestro compañero Cazador de Cabeza Jajajaja, bueno, que le como que le cae mal a Jason Ok, dale Si, a mi me tiene que respetar a este hijo de Jason Ehh, yo no me meteré en ese asunto, es pelea entre ellos, si Jason me pide ayuda con gusto, lo ayudaré Ehh... Entonces... Ehh... Nos vamos a hacer una misión secundaria, Jason Ah, dale Entonces nos vamos Chimba acá Oh, tiene buena voltea ahí todo, Chimba Ehh, entonces vamos a hacer una misión secundaria Y ahora regresamos en un pis, plas, pis, plas, ya vengo Bueno, al parecer mi compañero de batalla, mi camarada ruso Jason, ehh, logró exterminar, fulminar, aplastar, mi compañero Federico Pero, realmente Federico es un buen chaval, pero... Ah, Jason es mi compañero de toda la vida, es mi hermano Entonces, salud 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 No tengo nada que tomar la puta madre Yo si tengo que... Te... Hablando de eso... Joder, con nosotros la cámara Estamos haciendo una... Una recolección para Ecuador No mentiras Debajo de la descripción encontrarás un link para donar No es broma, nuestros vecinos ecuatorianos sufrieron un grave... Un grave temblor, bastante su infraestructura fue dañada, entonces... Suerte para nuestros hermanos ecuatorianos... Fuerza Los dos de bebé, vea este video, Jonathan, me metió un calvazo, ¿no? Algo así Algo así, güey Porque la primera persona ¿Ah? Acuérdate que es la primera persona La primera persona Si, acuérdate que los retos son esos Ay, verdad que colocarnos el reto, a ver, hoy con que vamos Vámonos con... Pistolas de bengala Los mata de un tiro, cada una Pues si ya nos acaba, pasamos al revolver Yo... Yo tengo 20 balas Yo también Vámonos pues No, no, no No... ¡Jajajaja! De puta madre, güey Ay falle ese tiro Creo que queme a alguien Que los manejan las pistolas de bengalas Ay que manquito eres wey Pero por qué estás recargando Ay que me otro wey Los malas que no tienen casi rango Eh, ¿por qué no encuentro acá? Vamos a morir, vamos a morir Yo también he hecho un tiro ¿Cuántas balas te quedan a vos? 14 Mi 10 ¿Dónde está tu vida extra, piro? ¿Estás como que visco, piro? Oh no, 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 no Esa mierda como se quemó Bueno ¡Salud! Vamos con revolver mejor Pues diga, ya revolver no lo hicimos No, revolver no fuimos capaces Sí No, la cambiamos No, revolver sí fuimos capaces Sí fuimos capaces Sí Entonces vamos Ah, la que estamos haciendo el duelo Que disparó un tiro y se va a ver cargando Ah, vale pues O sea, la, esta no lo, esta no fue un reto Lo, ah mierda Eh, ¿cuál vamos? Ahí está Eh, este no fue un reto completado Más adelante cuando llegamos más práctico Atrás del MGT Andres que deje ser manco Eh, volvemos a retomar el reto De las pistolas de bengalas Ahora Andres es muy manco para esto Entonces, más adelante seguimos Yo me como cuatro Ah, yo no me acuerdo Pero ahí también tres o cuatro he quemado yo Esta es muy fácil, ¿no? Sí Confirmemos ajustes Y... Entonces cuando esté la partida cargada, regreso Pero, ¿verdad? Listo, regresamos Eh, la pistola se llama Pistola, ¿el tirador o el traidor? Tirador Tirador Esta pegadurito, ¿no? Esto mata de un tiro si se lo pega en la cabeza en jugada Todas las pistolas las matan de un tiro en la cabeza No, de bats, así Ah, ¿qué pasa, carnal? Oh, shit, ¿cómo fallé eso? Uy Intentaba oír, carnal Pero me dispararon en el pulmón Pasa, amigos Está andando muy duro No, pa... Ah, tiene escopeta ¿Cómo? 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 No, no... Ah, te están tus manos, güey Soy muy manco Te regresamos Vamos a observar cómo le va a Jason ¿Cómo va? Ah, mira el camper Es que sí es muy zorro Ah, qué zorrita Camperino Estás muy camperino Pirovín El noro Ah, va... ¡Ah, va! Bueno, Jason va a jugar al campero, entonces cuando acabe el campero regresamos Y el mago falla Y lo matan Y me equivoqué de botón y corté la grabación Entonces me va a tocar editar Pues ya aprendí a editar sin editar Oh, sí Es magia, o sea, es magia Reiniciar, ¿verdad? Reiniciar, ¿eso cómo era? Recargar página para reiniciar No Sí, güey No, el mismo, el reto sigue, es posible ¿Qué pasó? Que me confié, pensé que mataba de un tiro Y me dieron a por culo Entonces, cuando empecemos, bueno, ya empezamos Es pistola atrás del traidor Nada más que hace la bazooka, ya es muy cerdo A granadas también podría ser la próxima actividad ¿Por qué no? Bueno, cuando empiece la acción, regreso Listo, ya estamos aquí Si lo mataste por completo, sí Recuerda, recuerda, recuerda que no se puede apuntar con la mirilla, tiene que ser sin la mirilla No, si, saca, eso, que yo estoy haciendo Ah, sí, sí, lo estoy haciendo Sobamese No, joder También, cierto que esa arma tiene muy poquita precisión sin la mirilla No, eso tiene Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás ¿Por qué? El muro Uy, fallé el tiro Ay, yo también Ah, leí Matalo, que ya cayó al suelo Cuidado, que ahí está el otro Toma la pinche hueca Ay, full ball ¿Quién murió? No sé Nope ¡Sálvame, que no tengo vida! ¡No tampoco! Ah, pero está entretenido con usted ¡No cayó al suelo! ¿Qué es eso tan visco? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué maricas es el que se está esquivando? Los del lidera, que mal cosa son Ay, le daba Ay, nomás, le daba Esto está pegando a los mexicanos Bueno, ahora sí, parce Esto, 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 esto Lo bueno es que tengo toda la vida ¿Vos qué tenés Jason? Media barra Parcelar de alrededor está mejor que esto ¿Vos tenés una granada o algo? No ¡Oh la camioneta se incendió! ¿Qué le pasó? Lo mataron Un tato le pegué No, es que pega al mismo tiempo que... ¿Y ahora qué? Montate ¿Uno cómo cambia? Ah con Q, cambia la emisora ¿Está seguro de poner la emisora? ¡Ya, ya! Si hablamos mientras la canción suena No cobran derechos de autor porque... A coger nuestra voz Entonces no hay problema Puedes cambiar la emisora ¿En qué estabas colocando ahorita vos? No sé ¡Eh, eh, eh! Veo la playa, güey Disfrutar la playa Por allá Como que yo estoy siguiendo el camino, karma Bueno, cuando estemos cerca del objetivo regresamos Bueno, eh... Ya estamos llegando a donde el tío Geralt WTF? Eh... Entonces... Después de esto Vamos a cazar cabezas Jason 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 Está muy bonito hoy Ay, qué bono rey Uy... Entregue la millón ya Bueno, entonces cuando arranquemos cabecitas Regresamos Señores y señoras Decidimos dejar a cazadores de cabeza para más adelante Salió el motel Esta es nuestra misión favorita del GTA Nos... Nos encanta, nos pone los pezones de una manera... Exorbitante Eh... ¿Cuál va a ser el reto de hoy? Eh... Pasarlo con el cuchillo Está loco, ¿sí? No, no, es broma Eh... Con la... Con la escopeta recortada no lo pasamos Excepto en la de que hay que perseguir al man del carro Al que hay que perseguir al man del carro Se puede con pistola o metralleta Es la... 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 La única... Excepción que hay Con vengarla No, amor... Si se puede disparar Uy, no Tengo que pasarle por el culo No puede disparar Entonces cuando empiece la misión Nos vemos ahí Listo, la misión empezó Entonces nos vamos a montar el carro Y va a ser con esta escopeta La de corredera Tengo que comprar más escopetas, ¿verdad? Oh my god Ser Susan Lei Arron Elro 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 ya lo matan vamos 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 el otro si tenemos que matarlo a pie limpio es el de la granja están preparados psicológicamente para eso voy a pausar un momentico porque alguien activo la aspiradora para que no salga mal el video entonces voy a quitar lo más posible el video para que quede cortico y para que no salga ese ruido infernal este carro si los alcanza ahí mismo este si estaba grabando todo este tiempo ok ni disculpas seguro que ese no es ya el brazo aquí si nos toca bajar no se volvió a la escopeta en la granjita bueno ya saben voy a pausar el video eh regresamos aquí que pena se me olvido quitar el video igual se han perdido unas cuantas muertes no han sido muchas como va con la masacre yo no quiero morir o que hay que intentar que el charanga le pegue en la cabeza ya lo mato si corra 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 el tiempo papá el tiempo bueno cuando llegue bueno aún estoy en peligro entonces no voy a quitar la pausa ay wey me están tratando me van a matar montate montate acelera ah esperame que me mataron espirame jason papá vení recogerme recogerme el tiempo no nos va muchacho chamo el tiempo chamo venga pues chamo bueno bueno ya estoy a salvo entonces quito la pausa y le pongo la pausa y regresamos ahora bueno estamos a punto a puntito de llegar para liquidar exterminar a todos sus cabrones que tienen mi coca la coca del tío gerald es que se llama el tío gerald si es gerald eehh bájate bájate usted ya sabe usted arriba yo abajo digo yo arriba usted abajo eso suena muy mal el caso no haga bulla espere que yo detecte el objetivo y ya le digo cuando escute el sonido del boom empiece eso esto es rápido y sencillo y e indoloro y 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 de comer chucherías a ver inventario aperitivos esta chocolatina no llega ni mierda ninguno eso listo ah si papá llegó su mesías dónde está dónde está piroberto ah ya lo vi y y por aquí me informa el tío joe que hay otro otros dos por cierto a vos quién te mato pego un changonado por atrás el que dios mío como aguanta joder pasa piroberto uy no no cofac bueno vamos a ahora vamos a cazar un poquito de cabeza y regresamos estoy aquí en un ataque de bandas mientras jason bueno mientras jason nos encontramos yo sigo aquí en el ataque de bandas pues por no sé wey pues por calmar el rato no entiendo eh opa vámonos por acá creo que hay que activar una linternita o algo no no estoy bien que paso me mató manco un escopetazo bueno mientras jason llega ya regreso porque me estas disparando eh ya estoy con jason entonces vamos a ir por los sub objetivos son también habla hispana entonces va a ser divertido volar a las tripitas entonces ya regresamos chachos cuál es nuestro objetivo estos cuatro jugosos de aquí vamos por estos jugosos cuando estemos cerca ya regresamos y ahora bueno estamos llegando entonces vamos a intentar hacer fiesticas nos talló vos con g no mate a alguien mate a un vape i es ese es que... y los 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 ¿Vale? ¿Soy al frente? ¡WUSH! ¡Alue bom alue bom alugapara! ¡Uy, duele! venga su amor a la colina y los franqueamos venga venga su amor a la colina y los franqueamos ahi ahi si 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 uy me bajaron los frames super horribles es loco ah las explosiones me esta moviendo la camara huevon a ver si me porro la kill si me la robe no veo no veo las otras personas ah ya ah si siguen explotando no puedo matar al jugador huevon me mataron no que le paso huevon ah no que las explosiones me bueno yo mate a uno esta matando estos putos policias otra vez ah me mató el policia si me mata el policia no me manda a la mierda no me voy a cerquita no se no se no se estoy cerquita puedo seguir haciendo algo que baraca bueno muchachos esto se convirtió en una guerra mundial voy a caer voy a grabar otro poquito porque si no se vuelve eternamente este círculo vicioso entonces no mas bien lo dejamos aca muchas gracias muchas gracias dale like suscribios y nos vemos en la próxima camarada ruso no seguimos aquí en la guerra pensé que iba a haber de grabar pero esto esta esto esta atención a culos esto esta esta cuidado cuidadito la ultima muerte y ahora si lo dejamos por aqui ah son policias son del ejército hay alguien que tiene una cantidad de delitos exuberantes bueno llamaron a los del ejército y todo no huevones que estamos al ladito del ejército ah ok solo porque eres un vip no significa que todos intentan matarte hola bueno nos vemos por aca hasta luego